Si está gordito y rosadito, es un niño que está sanito. Atrás quedó este dicho, que genera gran preocupación por los altos índices de obesidad que presenta la población infantil. Chile, al igual que un sinnúmero de países en vías de desarrollo, ha pasado durante los últimos 10 o 15 años de un extremo a otro. Si hace tres décadas nuestro principal problema alimentario era la desnutrición infantil, hoy es la obesidad. Las condiciones económicas del país han mejorado considerablemente en estas últimas décadas, lo que nos hace que ya no existan condiciones para la desnutrición, sino que todo lo contrario. Comemos mejor, hay más comida con altos niveles de grasa, como digo, aquella comida que se considera chatarra. Las actividades físicas, especialmente en esta zona, están condicionadas mucho por el clima, la aparición de los juegos computacionales hace, digamos, de que los niños se entretengan con actividades mucho más sedentarias que antes. Toda esa cosa va confabulando en generar la obesidad que actualmente tenemos. Chiloé no ha sido la excepción, aunque apartado de la comida chatarra de los malls, el problema de la obesidad salta a la vista, y así lo dan a conocer las estadísticas. Llama la atención que en el año 2009, de acuerdo a datos del DEIS, Departamento de Estadística e Información en Salud, alrededor de 92.000 niños eran obesos, lo que corresponde a un 9,39%. Actualmente, según el Servicio de Salud Chiloé, los datos arrojan que 1.700 niños menores de 6 años son obesos, lo que corresponde a un 13,48%. Se ha registrado en este minuto un aumento de un 3% aproximadamente. Sin duda, la obesidad constituye un problema mayor de salud pública por su alta prevalencia. Productos de alta densidad energética, ricos en grasas y azúcares, estimulados por agresivas campañas publicitarias dirigidas a los niños, forman parte de las conductas alimentarias de nuestros infantes. Padres y madres insertos en la vorágine del sistema que privilegian el consumo rápido para callar los requerimientos de los niños, falta de espacios públicos para el ejercicio, largas temporadas de lluvia que impiden la vida al aire libre y promueven la televisión y los juegos de computador, son el resultado de los altos índices de sedentarismo. El tema de las pautas de las comidas, por ejemplo, acá de la localidad, tenían un incremento real, digamos, que hacían que los niños fueran obesos. Nosotros tenemos una alta tasa de obesidad acá en Chiloé. Y que tiene que ver con los estilos de vida. Ahora también hay un índice, digamos, que si uno lo puede pensar la población un poco más vulnerable de acá, de la localidad y de otros sectores, que tiene que ver también con la pobreza. Entonces, obviamente los papás, para dejar satisfechos en términos de alimentación a sus hijos, le dan pan, le dan fideos, porque eso también te mata el hambre más rápido también. Entonces, claro, la verdura no está incluida, otro tipo de alimentación. Yo creo que el mensaje un poco es ver el tema del estilo de vida que hay dentro de la familia, cambiar ciertas condiciones y cuando los niños empiezan a hacer el síntoma, consultar inmediatamente, no esperar que el niño efectivamente, como hemos tenido nosotros acá en la pediatría, que lleguen con intentos de suicidio, por ejemplo. Que ese ya es el caso más extremo de un niño, en términos que ha bajado su autoestima, es querer morirse. Los niños obesos sufren constantemente de discriminación, la que se traduce en trastornos de conducta, angustia, depresión, tendencia a la baja autoestima y aislamiento e inseguridad. Lo primero que uno ve que en los niños lo que se produce es el tema de la autoestima. Y eso tiene como otras síntomas o consecuencias. Dejan de ir al colegio, muchos de ellos empiezan a generar otros síntomas ansiosos, por ejemplo, se comen las uñas, hay otros niños que yo he visto que empiezan con tic nervioso, porque no logran verbalizar, digamos, el malestar que empiezan a sentir internamente y además empiezan a sentir el rechazo también de su entorno de pares, de grupo, y está toda esta cosa social un poco que deja de comer, que deja de comer, pero entonces nos van como al meollo, de alguna manera, al fondo del problema de por qué los niños empiezan con obesidad. Pero, ¿cuáles son las complicaciones médicas que enfrentan los niños obesos? La obesidad a la larga va a producir problemas mayores como la hipertensión, problemas de dislipidemia o alteraciones a nivel del colesterol, que a la larga tiene otras repercusiones, problemas metabólicos como el manejo del azúcar, la glicemia, la diabetes, la resistencia a la insulina, que para muchas personas es un poco desconocido, pero es lo más emergente que hay y que tiene tratamiento, tiene manejo, pero para ello no solamente significa que tenemos nosotros que darle las indicaciones al niño, la familia en general tiene que asumir esto como una enfermedad. Frente al tema, son variadas las iniciativas implementadas por el gobierno para dar solución a un problema que nos está afectando como sociedad a nivel mundial. Desde el 99 prácticamente se implementó la Estrategia Global contra la Obesidad, que es una estrategia a nivel colectivo que trabaja tanto con lo que es las escuelas, con los establecimientos públicos y realiza estrategias para mejorar los hábitos alimentarios, se han implementado el tema, por ejemplo, los colegios de los kioscos saludables, cada vez el gobierno está tratando de implementar estrategias o ahora está avanzando en el tema de la normativa, por ejemplo, el pan se disminuyó la cantidad de sodio y se pretende que a través de esas estrategias con la industria alimentaria se logre mejorar un poco el tema de los hábitos alimentarios de la población. Peor aún, los niños con obesidad se encuentran expuestos a problemas como la diabetes, hipertensión y la arteriosclerosis, enfermedades propias de los adultos. Efectivamente, la obesidad es un problema epidemiológico de complicaciones insospechadas que el grupo familiar no lo considera como tal. La obesidad no se considera una enfermedad y, por supuesto, que tiene repercusiones a futuro que nosotros, en el fondo, si no nos preocupamos de nuestros niños, estamos hipotecando, como le digo a los pacientes, su futuro. Pero nosotros no sabemos alimentarnos. No es un problema solamente de consumo de forma ilimitada de algunos productos, sino que simplemente no hacemos una selección de ellos. De allí la importancia de tomar conciencia frente a un tema que los planes de salud consideran como un factor de riesgo y no como una enfermedad. Por ello, no olvide estos consejos. Lo principal es tratar de potenciar hábitos alimentarios saludables, por ejemplo, incluir las frutas y las verduras, mostrarles los alimentos, mostrarles las texturas de los alimentos, principalmente en los primeros años, enseñarles, tampoco generar tipo de rechazo frente a algún alimento porque eso puede generar que, en este caso, los niños no prefieran o les llame la atención otros alimentos si uno lo tiene muy estricto. La idea es que ellos se alimenten sanamente. Esto depende. La salud de nuestros niños es responsabilidad de los adultos y la mejor forma de enseñar es, sin duda, con el ejemplo.